Pero no me dejaron reaccionar mi derecho. ¿Y usted qué opina sobre eso? Que un rojo. Porque a las 6 de la tarde supuestamente era la hora. Y ahorita pregunto y me dicen que no, que por mutuo acuerdo yo ya no puedo escuchar. ¿Cuál es su nombre? Elena Mercado. ¿Quiénes dijeron mutuo acuerdo entre quién? Entre todos los fiscales. Que ese era un artículo al 127, me dice una muchacha y que no quise olvidar su nombre. Que estaban en todo su derecho. ¿Cuál sería el mensaje que le manda a la población nicaragüense? Bueno, que no sé, que esto es un robo o no sé qué quieren hacer. Pero yo tenía mi derecho. No son las 6 de la tarde, estoy viniendo antes.